Buenas tardes, Racha el León, ya empezamos. Buenas tardes. 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 rodeados de sus familiares, a poder ser en su domicilio y en paz, es morir con dignidad, al fin y al cabo así lo consideramos. Entonces aquí tenéis a Josefa, me ha hecho un poco de spoiler Alberto porque os había puesto esta diapositiva para preguntaros quién de estos dos pacientes creéis que es un paciente tipo de cuidados paliativos. Evidentemente todos tenemos la imagen de este paciente encamado, en el hospital, con el oxígeno, bueno pues ya sabéis que Josefa es una paciente que puede estar recién diagnosticado de una enfermedad incurable y que todavía tiene mucha vida por delante. Josefa si tiene unos síntomas bien controlados y mientras la enfermedad se lo permita podrá seguir haciéndole la merienda a los nietos o seguir jugando las cartas con sus amigas. Es decir que los cuidados paliativos no solamente son al final, final de la vida y esta diapositiva no sé si la semana pasa, pensaba que Alberto me la iba a poner esta diapositiva para explicaros cuáles son las fases de una enfermedad incurable, una enfermedad crónica y una enfermedad pues de la que el paciente no se va a morir. Vemos que al principio los especialistas adoptan un enfoque curativo a medida, pues hay quimioterapia, radioterapia, hay ingresos, incluso ingresos en la UCI, pero a medida que la labor de los especialistas, del cardiólogo, del neurólogo, de los oncólogos va disminuyendo, el trabajo de los médicos y las enfermeras no tienen por qué ser paliativistas, pero el enfoque paliativo, vamos a hablar así adecuadamente, va aumentando y no termina cuando el paciente fallece, aunque sí se intensifica alrededor de la muerte, antes de la muerte, sino también después de la muerte en la atención al duelo o a la familia, que al fin y al cabo también es parte de nuestro quehacer, tratar no solamente al paciente, sino a la familia. Dicho esto y repasando las necesidades, sabemos, os han dicho, son físicas, es decir, necesitamos controlar los síntomas, que es de lo que me toca a mí hablar, pero también las necesidades emocionales, sociales y espirituales. Una vez que hayamos tratado bien todas estas necesidades, sería el morir bien. Ayudamos a morir bien a un paciente cuando tratamos todos los ámbitos. Y esto se hace desde un equipo multidisciplinar, pues como hay en esta sala, están los médicos, las enfermeras, están los auxiliares de enfermería, que también nos acompañáis, trabajo social importante en el apoyo de las necesidades que hemos visto, incluso los psicólogos y psicólogos, el personal de limpieza también, que con su presencia y su buen hacer pueden ayudar al paciente cuando están ingresados y luego todo el personal de apoyo a domicilio, como estáis aquí muchas en el domicilio. Importante, es un trabajo de equipo. Entonces, ya centrándonos en lo que me toca, el control de los síntomas. Podéis interrumpirme en cualquier momento, pues antes de empezar a contaros los síntomas, es decir, que claro, intenta unificar un poco los niveles. Sabía que la mayoría no sois personales que tratéis o prescribáis medicamentos, entonces para los que ya sabéis el nivel es muy sencillo. Tendréis el curso avanzado, la semana que viene hablarán algo más de los síntomas, pero es un nivel para andar por casa, para que sepamos qué medicamentos solemos utilizar con estos pacientes. Pero interrumpirme, tanto si queréis aportar algo o si queréis mayor información de alguna de los fármacos. Antes de hablar de lo que son los síntomas, tenemos que saber cómo se deben tratar adecuadamente los síntomas. No solamente es, me duele la cabeza, le pongo un tratamiento. No, hay que valorar antes que tratar. Yo siempre cuento una amécdota, no es graciosa, pero bueno, si se le da cierto enfoque de humor de un paciente que estaba ingresado con un, no recuerdo, imaginaros, un cáncer de páncreas, que son de los cánceres que más pueden doler. Dolor, 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 se le ponía morfina, morfina, no se le quitaba el dolor, no se le quita el dolor. Al final, preguntándole al paciente qué le dolía, tenía una uña encarronada. Una compañera, como conocéis, podóloga, lo trató. Es importante, esto es un extremo, pero es valorar antes de tratar, porque no es el tema de hoy, pero según los diferentes tipos de dolor hay diferentes tratamientos. Explicar a un paciente. Ya en cuanto nos sentamos al lado de un paciente, le explicamos por qué tiene ese dolor, por qué le vamos a tratar de una forma, ya de por sí, esa charla es terapéutica y le tranquiliza. Muchas veces la incertidumbre de un paciente, si tiene un dolor de cabeza y piensa voy a tener un tumor cerebral, solamente explicarle a un paciente por qué es la causa de los síntomas, tranquiliza. Y sobre todo saber que tenemos herramientas. Uno de los peores miedos que tienen los pacientes cuando van a la consulta o cuando son diagnosticados es que piensan a lo que más le temen es morir con dolor. No todas las enfermedades producen dolor y a veces diciéndoles, mira, no tiene por qué padecer dolor y en cuanto padezca el dolor tenemos muchas herramientas para tratar, como luego veremos. Solamente eso tranquiliza a los pacientes. Luego, una estrategia terapéutica, es decir, un tratamiento mixto. Mixto quiere decir que hay fármacos, pero también hay muchas medidas no farmacológicas, que es lo que más he querido poneros en las diapositivas, porque igual vosotros no vais a prescribir la morcina, pero sí vais a poder abanicar a un paciente que está con fatiga o poner un saquito de calor. Otras medidas que vamos a poder ayudar a los fármacos. Luego, monitorear. Esto quiere decir que vigilar, porque los fármacos que ponemos muchas veces tienen sus efectos secundarios, que a veces son peores que el beneficio que aportan. Entonces, siempre hay que estar muy encima. Y luego atender a los detalles. Antes decíais de la empatía. Es tan importante como prescribir una morfina, como sentarte con el paciente y explicarte por qué la prescribes. El calor humano, la empatía, un roce de manos, que ahora nos lo ha quitado el COVID, el saber tocar, el poder tocar, es mucho más terapéutico. Y también el lenguaje no verbal. El 80% de lo que transmitimos es por nuestros gestos, no por nuestras palabras. Hay un dicho, no sé si es de Maya Angelou, las personas se pueden olvidar de lo que le has dicho, pero se acordarán de cómo le has dicho y sobre todo cómo le has hecho sentir. Pues esto. Es muy terapéutico y mucho más que la morfina. Y siempre prevenir lo previsible. Es decir, si sabemos que una morfina va a estreñir, tendremos que tratar el estreñimiento de forma anticipada. No me acuerdo de las animaciones. Siempre se me olvidan. Perdonad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Podéis decir así en alto lo que más os suenan los síntomas paliativos? El dolor en general, de cualquier tipo. Disnea o falta de aire. La disfagia, que no es en sí un síntoma exclusivo de los cuidados paliativos, pero como parece tan importante, sobre todo si hay cuidadoras, un capítulo aparte especial tendrá. ¿Más? Ah, vale, sí. Eso es. La fiebre también, efectivamente. Síntomas digestivos, como es la falta de apetito tan frecuente y que tanto angustia a los cuidadores, sobre todo a las cuidadoras, a las mujeres de los pacientes y a la edad de la posguerra, que tanta hambre han pasado, es algo que les preocupa mucho. Las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, muy frecuente en los últimos días de la etapa de la vida. El insomnio. El insomnio, la falta de apetito, la depresión y la ansiedad, síntomas psiquiátricos. Muchos habéis dicho, ¿eh? Os voy a poner aquí, es un estudio de hace ya unos cuantos años, pero no creéis que haya cambiado mucho, de la prevalencia de los síntomas al final de vida. El más frecuente es la astenia, que es el cansancio. Ese cansancio que no se recupera ni echando un buen sueño, es el más frecuente. Y además, uno de los que desgraciadamente no tenemos muchos fármacos para tratar. La anoresia o falta de apetito, también es muy frecuente. El dolor, dependiendo del tipo de enfermedades, habrá más frecuente o no. También en el final de vida atendemos a los pacientes con enfermedades no oncológicas, una suficiencia cardíaca o un paciente con una bronquitis crónica, en los que el dolor precisamente no es muy presente. La pérdida de peso, que va acompañada de la anorexia. La ansiedad, la boca seca, también los cuidados de la boca son importantes. La depresión, el estreñimiento, y como veis, un montón de síntomas que pueden ser. No os voy a hablar de todos, porque si no, no estamos hasta pasado mañana. Pero sí de los más importantes. El dolor. El dolor es de los que más preocupan y de los que siempre se hablan más. El dolor mejor tolerado es el de los demás. Esto es cierto. Y muchas veces se quita importancia. Y claro, cuando un enfermo dice que le duele, le duele. Y sobre todo si tiene una enfermedad oncológica que sabemos que produce dolor. Pero tenemos, quiero hablaros de este concepto del dolor total. El dolor total viene a eso en el modelo biopsicosocial en el que se dice que el dolor no solamente es una respuesta a un estímulo físico. Es decir, me pincho, me duele. Y todo lo que ocurre en el cuerpo con los receptores, con las fibras nerviosas, que conectan con el cerebro. No, no solamente es esto, sino también está interrelacionado con nuestro estado de ánimo, con nuestra situación social, con nuestro rol en la familia, con lo que dejemos, con nuestro estado psicológico, si estamos en paz o no. Y entonces, el dolor total viene a decir que los aspectos físicos son importantes. Es decir, qué tipo de dolor. Si es un dolor por un tumor de páncreas que afecta los nervios del abdomen, que son de los que más duele. La intensidad del dolor, si es un dolor de 10, que solemos decir, o un dolor más leve. Los factores que lo modifican. Pues es un dolor que cada vez que una metástasis en un hombro, que cada vez que te vas a peinar te duele, pues te limitará los movimientos. Los síntomas que le acompañan. Un dolor que va acompañado por náuseas, una disnea que le puede acompañar. Los aspectos emocionales y psicológicos, como la presencia de una depresión o una ansiedad. El miedo, los miedos a la soledad, otro tipo, a la muerte, la incertidumbre de saber que esa enfermedad que está ahí, que vas a fallecer. La ansiedad que he dicho, el miedo al dolor, miedo a sufrir, en general no solamente por dolor. Y los aspectos sociales y familiares. Las relaciones en la familia, si es una familia desestructurada o no, si tienes una buena red familiar, si tienes unas amistades que te puedan acompañar, que sepas que vas a poder morirte en tu casa. El rol en la familia no es lo mismo un paciente que ya tiene una vida ya hecha que ser una madre con dos niños pequeños que quedan ahí. El trabajo, o bueno, pues si tú eres el principal soporte económico de tu familia, ¿qué va a ocurrir? Eso hace que el dolor incremente. El estatus económico, si estás preocupado, ¿cómo vas a dejar a tu familia? ¿Qué va a ser de ellos si tú falleces? Y el aspecto espiritual que no debemos de olvidarlo, ¿no? El miedo a la muerte, los arrepentimientos, ¿no? Si hubiera hecho esto, si no me hubiera enfadado, si no, ¿no? Aquello lo que me faltó por hacer y también aquello que hice mal. En estos momentos de final de vida emergen, emergen y causando un aumento del sufrimiento. El enojo, ¿no? Con el destino, la pérdida de fe, muchas veces, porque dices, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí me ha tocado esto? Tu proyecto de vida, si está truncado. Y la trascendencia, ¿no? Bueno, pues esto hace que el dolor, no será solamente el dolor porque tienes unos tejidos dañados, sino es todo, el dolor con mayúsculas. Y todos vemos que, todos sabemos que hay factores que mejoran la percepción del dolor. Un sueño reparador, el reposo, la comprensión, que te entiendan los demás, que dicen, vale, me creen que tengo dolor. Las actividades de diversión, de distracción, ¿no? Muchos pacientes que dicen, pero ¿cómo le puede? No le duele, si normalmente cuando está con los nietos se ríe y no le duele. Sí que le duele, pero se distrae y la modulación y la percepción del dolor es menor. La reducción de la ansiedad y el aumento, la elevación del estado de ánimo. Mientras que un insomnio, el cansancio, la ansiedad, la depresión, el miedo y la tristeza y el aislamiento social hacen que la percepción del dolor aumente. Nosotros cuando medimos el dolor no tenemos máquinas, no tenemos unos análisis, lo hacemos unos análisis de sangre y tiene un dolor de 10, no. Es algo muy subjetivo, muy personal y lo que percibimos, lo que medimos es la expresión del dolor. La expresión del dolor varía por todos los factores que os he dicho y también por la personalidad de un paciente y personas más o menos estoicas y otras personas que expresan el dolor con mayor facilidad. Luego hay dolores también que, bueno, pues dependiendo cuando hay antecedentes de alcoholismo y droga también interfieren a la hora de poner el tratamiento y muchos otros aspectos en los que no me voy a extender. Sencillamente para entender que el dolor es complejo. En cuanto a los objetivos de tratamiento de los síntomas, lo primero que tenemos que hacer es negociar con el paciente hasta dónde vamos a poder controlar el dolor. Lo que sí 100% tenemos que conseguir es que un paciente en reposo pueda tener el dolor controlado, es decir, que tenga horas de sueño sin dolor, sin aparición de dolor. Eso es innegociable. Idealmente que cuando el paciente esté en reposo no tenga dolor y ya hay veces que el dolor con la actividad no va a poder ser controlado porque los efectos secundarios que necesitamos para conseguir un control del dolor son inaceptables. Hay pacientes que prefieren decir, mira, yo no quiero tener tanta medicación que me deje adormilado, no me importa quedarme en mi casita, pues igual no salgo a pasear, o igual salgo a pasear en una silla de ruedas y prefiero controlar el dolor. Y otros pacientes que prefieren hacer una actividad mayor e intensificar el tratamiento del dolor. Y siempre mantenido unas expectativas realistas. Hay veces que tenemos que decir al paciente que no vamos a conseguir correr una maratón, no desde luego, y que igual no puede volver a trabajar en lo suyo. Igual tiene que cambiar de puesto de trabajo o a lo mejor tienen que conseguir una incapacidad. ¿La escalera analgésica de la OMS conocéis? Más o menos de todo, bueno, para los que no las conozcáis, es una escalera analgésica que se ideó por la Organización Mundial de la Salud en el año 1986 para que los médicos utilizaran los opioides fundamentalmente cuando hubiera casos de dolor. Empezando por un analgésico en opioides, es decir, aspirinas, paracetamoles, antiinflamatorios en casos de dolor leve. Ya una vez que el dolor no se controlaba con esta medicación, pasamos al segundo escalón, que son los opiáceos menores, que, no si conocéis, el tramadol es más utilizado porque utiliza, yo creo, la inmensa mayoría de las personas, por ejemplo, con artrosis, el tramadol. Y ya los opioides mayores son los que conocemos como la morfina y sus derivados, sus primos. Suelo decir yo, hay un montón de medicamentos, pero vienen a ser muy parecidos a la morfina. No sé si de ahí conoceréis, por ejemplo, yo solamente os voy a hablar de la morfina, que es la más extendida, y del fentanilo, que son los famosos parches, que ahora mismo son los que más se prescriben con amplia diferencia. Y además, también hay veces que necesitamos de la unidad del dolor o de otros tratamientos técnicas invasivas. Y luego están los ayuvantes, que son fármacos que se utilizan para ayudar a los opioides en el tratamiento del dolor y que sirven para, generalmente están inventados para otra cosa. Utilizamos antidepresivos y utilizamos anticonvulsivantes. Es muy importante explicar a un paciente cuando le pones un anticonvulsivante que no lo ponemos porque tenga una epilepsia, porque si en el prospecto, que bueno, los prospectos dan miedo a cualquiera, van a decir, se han confundido, me han puesto esto y yo no tengo epilepsia. O peor, cuando le pones un antidepresivo, dices, si yo no estoy deprimido, no me creen. No me creen que tengo dolor porque me han puesto un antidepresivo. Yo no estoy deprimido, yo tengo dolor. Si tú al paciente, acordáis la diapositiva anterior, le explicas que se lo pones para ayudar al opioide, porque hay estudios que demuestran que ayudan a los opioides para ciertos tipos de dolor, generalmente los relacionados con la afectación de los nervios, son útiles, pero hay que explicar al paciente. Y luego, en algunos casos, necesitaremos avisar a nuestros compañeros de la unidad del dolor. Luego, este es el concepto del ascensor analgésico. Para los que conocéis la escala, igual no conocéis el ascensor, que lo que viene a decir es que no tenemos que ir poquito a poco yendo por los escalones de la escalera, sino que lo que nos diga el paciente de intensidad de dolor en los que nos va a hacer que nosotros nos demos un u otro tratamiento. Entonces, en cuanto a los mitos de la morfina, tenéis las chartelas, pero bueno, yo creo que como no vamos muy bien de tiempo, lo vamos a hacer rápidamente. En cuanto a los mitos de la morfina, porque la morfina, si estáis aquí apuntados a este curso, es que estáis concienciados con los cuidados paliativos y con el tratamiento de los síntomas, pero todavía hay muchos mitos. Pero me ayudáis un poco a ver si esos mitos persisten o no persisten todavía hoy en día. El primero es que si empiezo ahora con la morfina, cuando la necesite verdaderamente, ya no le va a servir. ¿Estáis de acuerdo con este mito? ¡Ay, timidez! No tengáis miedo, porque esto es algo que hicimos hace unos años un trabajo a fin de grado. Un estudiante de medicina hizo de los mitos de la morfina en el personal sanitario, en los estudiantes y residentes en primeros años, y todavía persistían, así que no tengáis miedo a levantar las verdes. Vale, entonces, es un mito que, por una parte, tiene razón, es decir, la morfina cada vez hace tolerancia, es decir, que cada vez se necesita más dosis, pero tiene una amplia ventaja, que no tiene techo. Es decir, que podemos subir las dosis y cuando la necesite, se subiera la dosis o se cambiara de tipo de opioide. Es decir, que no tengamos miedo a empezar pronto. Es preferible a Josefa, ¿os acordáis? La señora que estaba y que iba a las consultas, empezar con morfina para que luego, cuando esté ya en la cama, tendremos también posibilidades de seguir tratando el dolor. Es decir, que no pasa nada si empezamos pronto con el tratamiento. Le va a servir ahora y después. El siguiente método, bueno, viene dos en uno, es el paciente usará la morfina para suicidarse. ¿Estáis de acuerdo con ello? Vale. Hay estudios en los que se ha demostrado que hay más tanto por ciento de suicidios en personas con dolor que las personas que tienen el dolor bien controlado y tienen morfina en casa. Es decir, no haya un aumento de... Un compañero de Pamplona hizo un estudio. No hay un aumento de la incidencia de los suicidios en pacientes que tienen morfina en su casa. Eso no quiere decir que no haya casos, pero son anecdóticos. Y si hay más incidencia de suicidios, sin embargo, son aquellos que tienen los síntomas maltratados. Si tienen la morfina en casa, se la robarán. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, no digo yo que no haya casos esporádicos, pero tampoco es algo que es habitual. Hasta ahora se utilizaba la receta de estupefacientes, parecía que estaban... Bueno, y todavía hoy en día se guardan en cajas con guarda... ¿Cómo se dice? ¿Caja fuerte? Con combinaciones, se guardan, pero no es un fármaco que realmente habitualmente. No quiere decir que haya trapicheos, pero es un mito. Es decir, que generalmente no se roban ni se hacen... ni se hacen... ni se produce suicidios. ¿Será un drogadicto aquí? ¿Estáis de acuerdo con qué? En el ámbito de los cuidados paliativos, sí que hay... Sería motivo de otra charla. Sí que hay ciertos casos de dependencia y abuso de las sustancias, pero son muy escasos los casos. Sí que hay pacientes... Habéis oído hablar de la crisis de los opides en Estados Unidos, en los que hay muchísima drogadicción y los compañeros de la unidad del dolor pueden tener casos... Tienen casos de adicción. Son muy poco frecuentes, a ver los silos, pero si la morfina, los opides están bien indicados, no producen en nuestros pacientes adicción. Desgraciadamente son pacientes... Generalmente tienen un pronóstico de vida corto y no tenemos casos de abuso de estas sustancias. Otra cosa es la unidad del dolor o cuando en Estados Unidos ibas a urgencias con un esquince de tobillo y te ponían la osicodona. Ahí sí que ha habido un problema importante. En los pacientes al final de vida no vamos a tener miedo a que se hagan drogadictos. Si un paciente con cáncer le han prescritos morfina, quiere decir que se está muriendo. ¿A esto estáis de acuerdo? No. Evidentemente un paciente que necesite morfina es que tiene mal pronóstico, pero hay muchos casos de dolores oncológicos, no oncológicos, perdón, que están con tratamiento con MST, con opioides... Es decir, no. Lo que pasa es que se ha limitado... O sea, había tanto miedo al uso de la morfina que siempre se asimila al final de vida, pero es que hasta ahora se había utilizado mal. Hoy en día hemos pasado de una apiofilia a una apofobia, una apiofilia en la que se utiliza mucho, incluso se utiliza en demasía. Pero sin duda alguna hay muchos pacientes con opioides y no se están muriendo. Nuestra Josefa probablemente estará con opioides y puede estar saliendo a la calle perfectamente a jugar a las cartas con sus amigas. ¿Y la morfina solo puede ser recetada por médicos especialistas del dolor? ¿Esto, si estáis de acuerdo? No, no. Solo no. O sea, cualquier médico puede y debe prescribir un opioide. No hace falta que sea la unidad del dolor ni pariativos. Un enfermo, un médico de atención primaria puede tratarlo y debe tratarlo. Entonces, la morfina, ¿sabéis que viene de esta planta? La adormidera, se le llama, desde hace más de 7.000 años. Para Celso, inventó, bueno, inventó no es la palabra, pero sí, el laudano. Y a finales del siglo XIX, un farmacéutico alemán hizo su magia con la planta y descubrió la morfina, o hizo la morfina, mejor dicho, inventó la morfina que le dio el nombre en honor del dios morfeo que es el dios del sueño. Y así un poco de culturía general, muy básico, muy básico para que conozcáis el tipo de morfina que podéis ver en los domicilios. La morfina oral, son pastillas, son unas muy poquitas comerciales, es tan barata que no sacan nuevos medicamentos y son ampliamente conocidos desde hace muchos años. El sebredol, que son unas pastillas, el oramorf, que son unas gotas que pueden venir en una jeringuilla o pueden venir en un frasquito en el que damos generalmente cuatro gotas como inicio. Y luego están las pastillas de MST, que son muy prescritas, muy conocidas, son unas pastillas de liberación retardada. Esto quiere decir que una pastilla en el desayuno y una pastilla en la cena generalmente cubren las 24 horas. Hay muchísimas dosis y aquí una cosa que sí que me gustaría deciros es que no se pueden machacar porque si se machacan pierden su liberación controlada y pierden su capacidad de durar 12 horas. La morfina parenteral, es decir, la que utilizamos por vía sucutánea o por vía endovenosa, que son las ampollas, y os pongo ahí que se pueden utilizar con una jeringuilla por vía endovenosa o sucutánea en bolos, es decir, cada X horas, o bien en unos aparatos que se utilizan que son infusores en los que la medicación va pasado continuamente. Generalmente se utilizan en los últimos días de vida, con sedaciones, de final de vida. Y luego están los parches de fentanilo muy utilizados. Sabéis que son unos parches que se colocan en zonas limpias de la piel que no hay que rasurar sino cortar el vello si hay vello. Generalmente se rotan de posición cada tres días y generalmente se colocan en unas zonas que sean accesibles aplicando un poquito la mano para dar calor y ahí se dejan durante tres días. No hay que taparlos, no hay que cubrirlos ni aplicar calor porque se pueden aumentar y hay que revisarlos porque es muy frecuente que si le estás duchando a un paciente pues se vaya en el parche y el paciente aumenta con dolor y no es infrecuente sobre todo en el hospital que haya desaparecido el parche. Vale. En cuanto a los efectos secundarios de los opioides son el estreñimiento, siempre hay que dar como laxante, la sondolencia que puede ser los primeros días, las náuseas y los vómitos que también pueden ser los primeros días y luego hay veces que producen delirio pues siempre hay que vigilar que el paciente no vea animales o tenga alucinaciones o que esté despistado, que esté delirante o que tenga unos movimientos crónicos de los brazos. Si ocurre eso hay que vigilar y avisar. Y luego está el cuarto escalón que son técnicas invasivas pues las infiltraciones que se dan generalmente por los traumatólogos en las unidades del dolor y luego técnicas más complejas como unos aparatitos que se pueden colocar en la columna. Generalmente son situaciones bastante infrecuentes afortunadamente y que utilizan los compañeros de la unidad del dolor y en casos muy seleccionados. Esto es raro que lo veamos. En cuanto al uso de fármacos hay como un decálogo siempre de ser lo más simple posible que sea fácil para tomar preferiblemente por vía oral porque la morfina sí que es útil por vía oral también. Son fármacos que conozcamos no hace falta que los médicos conozcamos 20.000 fármacos sino dos o tres unos pocos más de los epídeos que estemos seguros con ellos y que los utilicemos. Siempre hay que dar una pauta fija es decir prevención del dolor y los rescates. ¿Qué son los rescates? Si tú le estás dando a un paciente una pauta fija cada 12 cada 8 horas o tiene un parche si fuera de hora tiene dolor tienes que darle un rescate que siempre el médico tendrá que poner por escrito qué cantidad y qué tipo de fármaco se le puede dar. Siempre el tratamiento por escrito porque se nos olvidan las cosas y siempre revisión frecuente tanto porque el dolor no se controla como porque aparece en efectos secundarios. ¿De acuerdo? En cuanto a la astenía las astenías es ese cansancio intenso que no se recupera ni aún con un adecuado descanso. No voy a hablar de fármacos aunque sí se pueden dar corticoides o psicostimulantes pero aquí sí que son importantes las medidas no farmacológicas explicar al paciente el síntoma y favorecer unas expectativas realistas es decir pues a lo mejor tiene que emplear sus esfuerzos no en la ducha diaria que sería ideal que le ayudaran a hacérsela o en hacer la compra sino en actividades que sean placenteras en que le saquen con una sillita de ruedas y luego pueda pasear y pasar la tarde echando unas cartas con las amigas como en el caso de Josefa. Ajustar la actividad diaria es decir si está muy cansado al final de la tarde a lo mejor tiene que hacer esa actividad a primera hora de la mañana o al revés igual a primera hora de la mañana está muy cansado luego igual se recupera y puede dejar las actividades placenteras para la tarde. Aumentar el tiempo de descanso no nos tiene que preocupar que pase más tiempo en la cama y luego sí que hay ejercicios y actividad física recomendada pero siempre bien prespita sin cansarse y según la tolerancia. En cuanto a la anoresia que es la falta de apetito no confundir la coronadrexia nerviosa que es nuestra enfermedad esto es debido a las sustancias que producen el cáncer debido a pues su afectación que liberan unas hormonas unas toxinas se quita el apetito hay que tranquilizar también es cierto a veces les decimos con cierto acierto o no que ahora no trabajan tanto ahora pasan más tiempo quietos y el cuerpo no pide tanto alimento si es posible hay que eliminar la causa pues si es dolor porque te duele la boca porque tiene una afectación una mucositis que se llama una afectación de la mucosa oral habrá que tratarla para que no le duela cada vez que coma si tienen náusas y vómitos tratarlos o si tienen la diarrea o estreñimiento tratar el otro síntoma asociado y mejorar la calidad de vida con comidas apetecibles como una buena presentación hay un montón de recetarios en los que se ponen recetas en platitos bien presentados y él entra por la vista al paciente que tome caprichos en el hospital las comidas son como son y muchas veces permitimos que traigan caprichos y traigan cosas apetecibles a los pacientes realmente les gustan más las cosas frescas heladitos permitir que lo traigan raciones pequeñas sin horarios que coman cuando quieran y luego enriquecer la dieta pues con cosas por ejemplo con leche en polvo enriquecida o con aceites o con almendra triturada que enriquecen la dieta con la yemita lo típico de las abuelas del desayuno con la yemita o hacer los batidos pues de frutas y echarle pues un poquito de frutos secos batidos etcétera etcétera los helados son un buen invento y recordar nunca forzar la ingesta hay una frase que decimos a mí cada vez que la digo me suena un poco mal pero es efectiva y es que estos pacientes no se van a morir porque no coman sino que no comen porque se están muriendo es un síntoma y hay veces que los pacientes no te piden comer es más la familia la que tienes que negociar con ellos si fuerzas a un paciente a que coma va a acabar con náuseas va a acabar vomitando entonces que aprovechen a pedir los caprichos que quieren percibes percibes en cuanto al insomnio es otro síntoma frecuente muchísimas veces el insomnio secundario haga un síntoma no controlado la presencia de dolor generalmente hay una asociación contra el cáncer alquilan prestan camas articuladas que muchas veces ayudan a que los pacientes duerman mejor ver si ese dolor por la noche esa angustia muchas veces esos terrores nocturnos rumiación que decimos aparecen por las noches aparecen todas las pesadillas y todos los miedos es importante un apoyo psicológico recordamos otra vez lo del dolor total hay veces que necesitamos poner un tratamiento antidepresivo o un tratamiento para el insomnio ¿qué ocurre con el tratamiento para el insomnio? que se ha abuchado mucho de tratar el insomnio y bueno pues crea mayor torpeza riesgos de caídas y muchos pacientes no les gusta la sensación que les da el despertarse con esa resaca entonces hay que individualizar y negociar con cada paciente que prefiere hay pacientes que toda la vida han dormido tres horas no vamos a empeñarnos ahora en que durman diez horas y si están en la cama pero están tranquilos y están sin dolor pues es suficiente entonces negocia y en caso de poner un tratamiento el que sea el menos dietrogénico el que menos efectos secundarios tenga sobre todo el tema de la torpeza y las caídas y las medidas no farmacológicas que como probablemente como Victoria está muy implicada en el tema del sueño todas conoceréis el control de estímulos pues una habitación que sea agradable que no haya estímulos o de las pantallas de móvil la higiene del sueño intentar que cada vez sea la misma hora establecer una rutina antes de dormir luego también se les puede enseñar técnicas de relajación ahora que está tan de moda el mindfulness es el tratamiento psicológico en cuanto a la disfagia sospechar si un paciente tiene un mabeo frecuente si cada vez que come pues le cuesta masticar y hay veces que vas a darle la siguiente cucharada y todavía tiene comida en la boca si después de beber agua tose o carraspea si se atragmenta frecuentemente es que eso bueno ya es muy evidente y si cada vez que después de comer le cambia la voz haces esa voz húmeda que luego es como si estuviera ahí no sé imitarla pero bueno voz húmeda si alguna vez habéis visto un paciente con disfagia sabéis de lo que hablo no solamente es importante porque un paciente que tiene disfagia puede estar deshidratado puede estar deslutido sino también por el paso por el camino viejo que digo yo a los bronquios puede producir neumonías que pueden ser graves y bueno un caso muy frecuente de fallecimiento o de complicación grave en pacientes con enfermedades neurodegenerativas estos son un par de vídeos muy cortitos no sé si puedes darle con el ratón ahí abajo ahí bueno si empezamos bueno este es uno que tiene disfagia ¿veis esto negro que sale por delante? es la tráquea le está pasando casi la mitad del bolo a la tráquea no tiene reflejo de tos este paciente se da una enfermedad neurodegenerativa que no tiene reflejo de vos y el de la izquierda es una una devolución en la palabra normal en el que va a su sitio ¿veis la diferencia? pues eso que está ahí delante es el bolo que va al aparato respiratorio y eso aparte de no ir donde tiene que ir que es el aparato digestivo que es donde nos nutre y donde nos hidrata va a ir al bronqui y puede producir grandes consecuencias es decir la disfagia es la gran desconocida ahora no puedo ayudarle vale bueno se creó hace unos años una guía de que indicamos pues que se da a los familiares de cómo tienen que ponerse correctamente el paciente ¿veis? que tiene que estar tieso, sentado cómo es la posición correcta del cuidador por debajo no hay que darle por encima sino que estar por debajo de los ojos están enfrente sin distracciones prohibido el uso de pajitas hace años con el hospital ya se amplió la percepción de la disfagia y se quitaron las pajitas pensaba la gente que era por los recortes y no, no es por los recortes porque las pajitas es un gran peligro porque por el reflejo de sección puede ir directamente al bronquio evidentemente si el paciente está muy adormilado no hay que darle de comer con estas medidas y otras como pueden ser los vasos de disfagia que son estos que tienen para la nariz una escotadura para que el paciente no haga este gesto que es el que peligro de cuando la tapita de la epiglotis no funciona correctamente o los cambios en la textura de la dieta si es una disfagia para líquidos tenemos los espesantes o las gelatinas que son los polvos que se le echan los líquidos y hacen que el líquido vaya más o menos espeso nunca mejor dicho el nombre la textura la tiene que dar hay una serie de estudios en los que te tiene que dar el equipo de otorrino o quien haga este estudio que textura es adecuada para cada paciente individualizar cuando hay dudas prueba a pie de cama ver si le das una textura miel y sigue atragantándose igual tienes que pasarte a la textura pudin y para los sólidos pues el turmes y luego hay cuando no es una disfagia tan tan evolucionada claro los purés aburren al más pintado pues hay muchísimas páginas web hay alguna que es específica de la ELA que se llama Fundación Luzón si queréis meteros se llama Fundación Luzón y es Dios mío sí bueno la Fundación Luzón en la parte de la guía de alimentación pues sigue con gusto se me olvida ahora no sé qué con gusto y hay unas recetas interesantísimas para no aburrir a un paciente Fundación Luzón L-U-Z-O-N y evitar mezclas pues el arroz con leche es peligroso porque el cerebro no sabe si está tomando un líquido o un sólido o tomar semillas alimentos pegajosos el arroz ahí donde lo veis es bastante peligroso porque es bastante pegajoso eso es aquí vienen unos trucos muy buenos por si queréis comer y beber con gusto comer y beber con gusto y esto para los que tengan familiares con una disfagia y que se está alimentando con turmis bueno pues para variar un poquito en cuanto a la disnea es una percepción desagradable y subjetiva de falta de aire para la cual hay medicamentos como la morfina para que sepáis que no solamente sirve para el dolor sino también para la falta de aire ansiolíticos corticoides o el oxígeno en algunos casos pero también sirve medidas tranquilizadoras presencia al abanicar al abrir la ventana y luego hay intervenciones pues como el mindfulness relajación yoga y otros ejercicios que puedan llevar al paciente ya un poco los síntomas más frecuentes hablaré de los muy brevemente ya estoy acabando de los síntomas de la situación de los últimos días esto es lo que se llama agonía lo que pasa es que agonía es un término pues que tiene sus connotaciones negativas y se utiliza la denominación de situación de últimos días es el estado que precede a la muerte es una agonía en realidad para que nos entendamos y son que poquito a poco el paciente se va apagando la vida se extingue gradualmente puede apagarse tranquilamente naturalmente sin grandes síntomas lo que suele ocurrir muchas veces en personas con demencia se van apagando poquito a poco o puede ser el final que aparezcan síntomas que aumente los síntomas de dolor de ansiedad que es muy frecuente que aparezca un delirio un delirio además es una situación bastante dramática para la familia de separación precoz una debilidad intensa que haga que el paciente esté continuamente encamado cambios en la cara el color en la piel la filar de la nariz son dolencia y desorientación y también pérdida de la ingesta es muy típico que pierdan la vía oral que no se les puede alimentar porque estén excesivamente dormidos ¿cómo se trata? pues un tratamiento más exquisito de los síntomas cuando aparecen adecuar el tratamiento retiraremos pastillas retiraremos todos los tratamientos que no necesiten en esos momentos y buscar otras vías de administración de fármacos como es la vía sucutánea y antes de pasar la vía sucutánea que es con lo que voy a acabar decir que es especial atención especial importancia la atención a la familia se ha puesto este documento siendo unos compañeros de paliativos de las Islas Baleares que nosotros los damos tal cual o sea no es que lo fusilemos es que se lo imprimimos y lo podéis sacar de internet si ponéis en Google recomendaciones para acompañamiento de los últimos días Islas Baleares os sale este documento y es interesante nosotros en la situación de últimos días los entregamos a los familiares y bueno pues explica con palabras sencillas que puede ocurrir qué pueden hacer no puedo pasar si esta nada esto en Google yo muchas veces estoy en el hospital pero lo tenemos en un sitio en común pero tienes que estar en un ordenador especial vas a cualquier ordenador incluso si el familiar tiene internet en el móvil lo descargas y es muy útil hay otra guía de los gallegos que a ti te gustó pero es que esta sigue siendo la más accesible la otra es demasiado y ya para terminar la vía sucutánea la vía sucutánea es una vía que bueno pues que utilizamos cada vez más que todavía a nivel hospitalario nos miran por encima del hombro pero es muy útil muy útil sobre todo cuando es un paciente que no necesitas no tiene grandes síntomas que no puede tomar por vía oral en el domicilio y también en el hospital cuando no le vas a coger una vía endovenosa si no la necesita para otra cosa se basa en los capilares que hay debajo de la piel y los que van a ir al torrente sanguíneo y van a llegar un poquito más tarde que por la vena pero a hacer su efecto estos son los puntos de punción habitualmente se ponen en el brazo en el pecho en la tripa es más incómodo en las piernas pero en las piernas tiene la ventaja que el propio paciente sí que se lo puede administrar y se utilizan este tipo de vías que la conocemos por su nombre comercial la llaman íntima pero a veces hablamos de íntima o palomilla porque tenía forma como de una palomilla o mariposa como quieras y los fármacos que se pueden utilizar que necesita un paciente al final de vida todos se pueden dar por vía sucutánea no necesita ir un paciente al hospital no necesita un paciente que le cojan una vía que duele no sé si se han cogido alguna vez una vía duele la vía sucutánea apenas duele es una canulita muy finita muy finita que no es de tefló ni siquiera es de metálica y por ahí puede ir si tiene dolor la morfina si tiene inquietud midazolán o sinogán que son fármacos que también se utilizan para la sedación si tiene náuseas primpera si tiene fiebre voltaren o nantium y otros corticoides antisecretores se puede utilizar muchos fármacos incluso se puede hacer una sedación la sedación paliativa es aquella que se utiliza es la administración de fármacos para disminuir la conciencia de un paciente cuando no queremos que sea consciente de su sufrimiento cuando hay unos síntomas que no responden al tratamiento que no conseguimos tratarlos el dolor con morfina la disnea con morfina o un delirio con otros fármacos es decir cuando han fallado otros tratamientos y el paciente está sufriendo es una indicación médica y en el contexto de final de vida se hará una sedación paliativa no todos los pacientes que fallecen necesitan una sedación y los fármacos que se utilizan son los que hemos visto antes morfina si se utilizaba antes o midazolán o sinógan y vías endovenosa en el hospital y la sucutena que hemos dicho para administración de la medicación ¿de acuerdo? y esto es todo lo que os quería contar la respuesta de no hay nada que hacer si hay que hacer si puedes curar cura si no puedes curar alivia si no puedes aliviar consula y siempre acompaña ¿alguna pregunta? muchas gracias Arantxa por esta clara exposición yo tengo una fíjate quizás muy sencilla pero tengo una confusión y has sacado el término varias veces y yo se lo he oído a distintas personas que que es la unidad del dolor y que es una unidad de atención paliativa o cuidados paliativos ¿en qué casos está integrada en otros servicios? es una pregunta que para distinguir gracias los cuidados paliativos bueno vais a tener cuatro jornadas para hablar de ellos generalmente atendemos a pacientes que tienen una enfermedad incurable o bueno razonablemente no se puede curar mientras y atendemos no solamente el dolor sino todos los síntomas no solamente físicos sino también espirituales sociales y psicológicos mientras que la unidad del dolor generalmente bueno generalmente no en casi todos los hospitales son anestesistas especializados hacen su formación extra en el dolor y lo que tratan es el dolor y generalmente manejan los opioides evidentemente aunque realmente muchas veces los opioides tendrían que ser manejados por todos los médicos que tienen y sobre todo utilizan técnicas infiltraciones o tratamientos de bombas como las de las embarazadas y son únicamente dirigidos al tratamiento del dolor y generalmente son dolores oncológicos pero muchos dolores crónicos benignos es muy diferente y integradas no están integradas en las unidades de cuidados paliativos aunque si hay algunos sitios me acuerdo yo cuando hice las prácticas en los montalvos que están dirigidas a las unidades de paliativos por anestesistas pero generalmente les hacemos interconsultas nos acompañan en aquellos dolores que nos cuesta que no suelen ser muchos de nuestros casos en oncología sí que tienen más dolores más difíciles porque son pacientes con tumores más gente joven y hay que pelearse más y generalmente les hacemos interconsultas y nos ayudan a tratar estos dolores de acuerdo muchas gracias nada más preguntas esperan haberos aburrido mucho y le paso bueno un descanso muy bien pues entonces vamos a hacer un pequeño parón y continuamos con la tercera ponencia que promete ser muy interesante o sea que hay que descansar para volver a coger fuerzas y es qué pasa con niños adultos jóvenes en esta situación muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos